Así están atendiendo en Best Buy No puede entrar uno a la tienda Best Buy Si usted quiere hacer un pedido Aquí mismo se lo entregan Si quiere hacer pago de tarjeta Aquí mismo afuera están trabajando Las muchachas Wow, me gusta como están cuidando aquí en Maryland Bastante Así es, ok, thank you